Muchas gracias, señor presidente, y buena tarde a representantes del Parlamento de Cataluña. Pero a partir de aquí tengo que decirles que mi grupo no puede apoyar esta proposición de ley orgánica. Para decirlo de un modo coloquial, para empezar, porque nos parece una magnífica representación de la ley del embudo. Es decir, ustedes lo que proponen es que, en base a una teoría de los derechos lingüísticos, ni más ni menos que hacer una legislación que expulsa de la Administración de Justicia en Cataluña a los juristas catalanohablantes. Es más, ahora mismo, señor Lavarría, se han extendido ampliamente las consecuencias de la aprobación de una ley similar y no solamente conseguirían eso, que ya va directamente contra la igualdad y contra la unidad jurisdiccional del Estado y contra la posibilidad de que cualquier ciudadano dentro del territorio de esa ciudadanía tenga igualdad de derechos, porque esto los elimina, no se engañen ustedes. Si ustedes lo que defienden, ¿qué es lo que defienden? Es que el conocimiento suficiente del catalán ha acreditado sea un requisito indispensable para ser juez e intervenir en la Administración de Justicia de Cataluña y, como luego día de paso nos ha contado el señor Olavarría, para ser jurado, claro. Más, como esos jurados o esos juicios o esos juzgados tendrían relación con juzgados de fuera de Cataluña, resulta que lo que conseguirían es que el catalán, el euskera y el gallego fuera lenguas oficiales de toda la Administración de Justicia de Cataluña, pero el castellano no en Cataluña, porque al final de lo que se trata es de insistir en la famosa política de no normalización, que no deja de ser un eufemismo, un atributo lingüístico para definir lo que no es ni más ni menos que utilizar una falacia, una falacia absoluta, la del derecho de las lenguas. Las lenguas no tienen ningún derecho, ninguna, ni la que uso yo ahora ni la que usan ustedes cuando hablan en catalán o en cualquier otra lengua, para cargarse lo único que realmente importa a la democracia, que es la igualdad jurídica, la igualdad de derechos, la igualdad de oportunidades de los ciudadanos. Esto es lo único que realmente importa. Hombre, no deja de ser curioso que en una comunidad que ha tenido tantos escándalos de corrupción como Cataluña y, evidentemente, por un defectuoso funcionamiento de la Administración de Justicia, el problema sea este, sea el de que hay pocas sentencias en catalán, lo ha dicho antes también el señor Tardá. Pero, claro, si uno lee la exposición de motivos del preámbulo de esta proposición de ley es que cualquiera que no viviera en España creería que en Cataluña está prohibido usar el catalán en los juicios. Esto es lo que se deduce de esto. La invocación a un documento de mínimos tan elemental como la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias es verdaderamente de una deshonestidad intelectual impresionante. ¿Cómo pueden ustedes alegar o decir que lo que necesitan en España los catalanohablantes, los vascoparlantes, los gallegohablantes? En fin, cualquier usuario de una lengua oficial distinta del castellano es la protección de una Carta Europea de mínimos, cuando en España hace muchísimos años que esto no solamente está absolutamente superado, sino que en realidad el problema es de género inverso. Es decir, si a ustedes ahora mismo les acaba de afectar una sentencia del Tribunal Supremo, la inésima que, sin duda alguna, no tendrá ninguna consecuencia política, les está exigiendo que tiene que haber un mínimo de un 25 % de la oferta docente horaria en castellano. Es decir, ustedes han conseguido expulsar al castellano y, por lo tanto, situar en una posición objetivamente de desventaja, de discriminación negativa a los niños de familias castellanohablantes en Cataluña, lo cual es una aberración y no me cansaré de decirlo. Es una aberración que se atente contra los niños y sus derechos a la igualdad en nombre de una supuesta y falsa derecho de las lenguas a ser protegidas, porque eso no existe, y menos en una cultura democrática, y ahora pretenden hacer lo mismo en la Administración de Justicia. Bueno, como hasta les ha ido saliendo todo esto también, pues tampoco me escandaliza ni me llama la atención, pero no se preocupen que, desde luego, para eso estamos aquí nosotros, para decírselo. Miren, una cosa es el que en la Administración de Justicia en Cataluña el número de sentencias en catalán sean insatisfactorias para sus aspiraciones. Pues tendrán que hablar con los jueces y con la Administración de Justicia para ver si creen que se puede hacer algo, siempre y cuando no tenga que ver con una retorsión o una ofensa o un control de la justicia. Yo sé que eso a ustedes no les importa, porque todos los partidos, salvo el mío, han entrado en el reparto del Consejo de Poder Judicial y lo quieren repetir a la Sala Autonómica en órganos semejantes, y creen que los partidos políticos deben tutelar la Administración de Justicia, lo cual es otra barbaridad democrática. Pero, desde luego, venimos con esa pretensión de que el derecho lingüístico, que en todo caso es un derecho subjetivo que tiene que ver con la cooficialidad, se ha de convertir en eliminar el derecho de los castellanohablantes a concursar en igualdad de condiciones, sea en Cataluña o sea en cualquier otra comunidad con dos lenguas oficiales, o sea, bilingües, a ser miembros de la Administración de Justicia, es que sencillamente no tiene ningún tipo de soporte, salvo uno inicial, que es el que va al origen de su exposición, que está en el primer párrafo, así que lo voy a leer para que se me entienda bien exactamente qué es lo que quiero decir. Dice la proposición que ustedes aprobaron. Para hacer efectivos los derechos lingüísticos de los ciudadanos, es preciso que los servidores públicos que prestan servicios a una comunidad autónoma con lengua propia acrediten el conocimiento del idioma. Ello no se deriva solo del carácter oficial del idioma, sino también del principio de eficacia de la Administración, que, sin duda, no puede llevar a cabo correctamente su actividad si desconoce algo tan imprescindible y elemental como el idioma propio del territorio. Bueno, suena muy asertivo, suena algo muy redondo, pero realmente no tiene ni pies ni cabeza. Es una falacia desde el comienzo hasta el final. Y no basta con usar ligamentos lingüísticos de aspecto lógico para que cosas que no tienen sentido lo tengan. Vamos a ver, en una comunidad bilingüe, donde hay, además, comunidades lingüísticas distintas, porque no todos los miembros de esa comunidad bilingüe tienen la misma habilidad y la misma capacidad de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales, no se puede afirmar que el conocimiento de una lengua que ya se decide que es la propia, que, efectivamente, ustedes creen que es el catalán, es la única que importa, mientras que el castellano no es lengua propia. No es verdad, el castellano y el catalán son lenguas propias de Cataluña, exactamente igual que ocurre en el País Vasco y que ocurre en Galicia y en el resto de territorios con dos idiomas que hay en el Estado español. De manera que no se puede dar por probado lo que no se ha probado ni demostrado y, a partir de una falacia, construir una argumentación jurídica, político-democrática, porque eso va en contra de la esencia de la democracia. Si ustedes creen que hay un derecho que está burlado, ustedes tienen que demostrar en qué se ha burlado ese derecho y cómo se ha de mejorar. Pero lo que hacen es lo contrario, dicen que hay un derecho que damos por probado sin ningún tipo de argumentación, que es que hay una única lengua propia y que esa lengua propia tiene que ser objeto de una protección tan especial que incluso anula los derechos personales de los ciudadanos, porque un ciudadano que no tenga un conocimiento suficiente de la lengua propia no puede ser juez en Cataluña. Eso es lo que dice esta proposición de ley, ni más ni menos. Incluso ni siquiera ha jurado, se nos acaba de decir. Y eso sí, y si además es una persona que no conoce suficientemente el catalán, será juzgado en una lengua distinta a la suya, con lo cual se invierte por completo aquello que se denunciaba. Bueno, lo han hecho en educación, ustedes han adoptado el franquismo educativo, las lenguas maternas han de ser expulsadas de la educación para imponer la lengua del Estado, que en este caso sería el catalán. Es una aberración y, desde luego, se lo he dicho antes y lo volvemos a mantener, nosotros no lo vamos a consentir. Evidentemente no vamos a hacer otra cosa que explicar por qué esto es una aberración jurídica, política y democrática, pero lo vamos a hacer. No tengan en eso la menor duda. Si ustedes lo que quieren, que sé que es lo que quieren, es expulsar en Cataluña el castellano, que es una de las lenguas propias de Cataluña, de la Administración de Justicia, para reservar la Administración de Justicia exclusivamente a los que tengan un dominio suficiente del catalán, lo que están haciendo no es otra cosa que acabar con la igualdad de derechos, la igualdad a la tutela judicial, la igualdad de oportunidades y, desde luego, la igualdad jurídica de los ciudadanos. Y si luego, además, lo que pretenden es conseguir el mismo efecto que la educación, pues díganlo claramente. Estamos aquí hablando no de derechos, sino de poder, de poder en el sentido más crudo y material del asunto, de quién manda aquí, quién juzga aquí a quién, quién está en mejor disposición a ser juzgado y en qué condiciones. Porque, efectivamente, como les decía antes, si fuera verdad que en España estuviera prohibido juzgar o declarar a los tribunales o hacer sentencias en catalán, yo estaría completamente de acuerdo con ustedes, pero saben que es completamente falso. Hasta se les ha escapado el problema. El problema es estadístico, es que, por alguna razón en la que yo no voy a entrar, el número de sentencias en catalán disminuye. Pero, entonces, no digan que es que hay una situación de prohibición de facto, tendrán un problema diferente, exactamente igual que ocurre con otros usos sociales. Y la llamada política de normalización no es otra cosa que intervencionismo de un Estado autoritario en las vidas particulares de los ciudadanos a los que se les dice incluso en qué lengua tienen que hablar, aunque prefieren hablar en otra. Y se les obliga, mediante la vía de la coerción, diciéndoles, si no quieres usar esta lengua me da igual porque te voy a obligar a usarla en la educación, a usarla en la sanidad y a usarla en la justicia. Es decir, eres un ciudadano de segunda, no tienes igualdad de derechos conmigo, que soy el que manda aquí. Esto es lo que ocurre con esta proposición. De manera que lo siento mucho, no esperen la menor comprensión ni apoyo por nuestra parte a una cosa que califico finalmente de aberración democrática.